La esperanza se preocupa por quererlo resolver Desconfías de la gente, del amor y piensas que No es posible que se sufra más que tú Y esos días tú te rindes al mundo en torno a ti Para no sentir el miedo del valor que no se ve Y te sientes tan perdida que ya no puedes más Sin la fuerza que te da la vida busca una salida Un mañana que cubre las heridas que hay dentro de ti Lucha por vivir con ese valor que no se ve Equivocarse nunca importa, vuélvelo a intentar Si una puerta se te cierra, otra puerta se abrirá Lo que en realidad importa es no renunciar jamás Pues tal vez estés a un solo paso Busca una salida Un mañana que da una nueva vida Todo el mundo que luchará con fe Con ese valor que no se ve Por todos ellos echaré valor Porque él lo pierde y lo va buscando Por los que se sienten tan mal como tú Por eso se espera Sin desesperar como tú Busca una salida Un mañana que da una nueva vida Todo el mundo que solo por tu dolor No se pierde en el camino No se pierde en el camino No te irritas nunca Busca tu interior Busca la salida El mañana que Vuelves a tener Dentro del valor Que no se ve No se pierde en el camino No se pierde en el camino No se pierde en el camino Gracias.